hola hola amigos hermosos dios los bendiga y muchas gracias por acompañarme el día de hoy les mando un súper y mega abrazo y esto que tengo por aquí encima de mi mesa de trabajo son los materiales que ya les voy a mencionar comenzaremos con esto que ustedes se preguntarán pero qué es son estas cosas que se utilizan en los negocios de bebidas o tiendas para hacer publicidad entonces tengo dos los cuales van a ser los protagonistas del día de hoy y seguiremos trabajando con los idis en este caso tengo por acá los cuatro acrílico en color blanco con la vinílica blanca o pegamento blanco texturizador por aquí accesorios en varios vídeos les he mencionado que reciclen que guarden todo aquello que se les dañe de accesorios como piedritas de collares de anillos de aretes de pulseras todo eso yo voy a estar utilizando todas estas piedritas que tengo por acá con brillo efecto espejo o sea transparentes y de colorcitos por acá tengo estas tres flores tengo medio metro de esta cinta en tela en color fucsia un paquetico de plumas en color negro tul vamos a estar utilizando pedacitos o sea que si tienen retacitos de tul en brillantes les sirve o medio metro pero también eso de acuerdo a las imágenes que tengamos entonces por aquí les enseño que voy a utilizar que es este brillante como con escarchitas y es en un color gris estaré utilizando este azul y este en color fucsia trabajaremos también con la pistola de silicona y por acá tengo los brillantes que he manejado que se llaman estras en este caso tengo este colorcito dorado esto es en color plateado aquí tengo hartos brillitos que no sé en el momento cuál de todos voy a utilizar o si pondré de todos utilicen todo lo que tengan a la mano que todo les sirve espátula pincel y lo que yo les aconsejo de estas imágenes es que cuando ustedes impriman estas yo las busqué por internet y las imprimí ustedes van a escoger el diseño que quieran para decorar bien sea el plato o si tienen de estas cositas que tengo yo acá perfecto imprimí unas mariposas y dos rostros dos los rostros bien bonitos que son como figuras antiguas y de acorde a estos colores voy a utilizar el tul y los brillos las flores todo de acuerdo al color de la imagen con esto entonces vamos a comenzar comenzaremos con los idis tomaremos una tijera y yo en el centro hago un corte hago un corte y luego para despegar la parte brillante que me quede más fácil a la hora de cortar lo hago lo siguiente voy retirando la otra capa que tiene en sí y perfecto miren entonces retiro esta y me van a quedar estas así delgaditas que ya les he quitado la capa a estos entonces esa la reciclamos para otra manualidad y aquí lo que vamos a hacer es hacer cortes voy a retirar primero todo así en pedazos grandes para retirar este circulito que trae en el centro y aquí empiezo a sacar triangulitos bien pequeños o círculos o cuadritos lo que ustedes deseen sacar de figuritas o o tiritas largas también queda perfecto porque igual como esto es imitación espejo se va a ver bien bonito entonces yo sigo recortándolos como en triangulitos y miren de esta manera me van a quedar puros triangulitos lo que ustedes deseen de las figuras geométricas recortar en ellos entonces voy a seguir cortando todas esas que tengo acá porque necesito bastantes de estos hemos terminado de cortar los cedis y por aquí los tengo todos como en triángulos la forma como los recorté ahora tomaremos el acrílico blanco un pincel también una espuma pueden pintar con eso y vamos a empezar a pintar estos por ambos lados por ambos lados le vamos a dar este color blanco y a los dos que tenemos aquí un poco de agua y y y y y y y y ya hemos terminado de agregar este color blanco por ambos lados lo dejé totalmente blanco y ahora vamos a tomar las imágenes las imágenes que hemos imprimido recuerden que hay muchísimas según lo que ustedes quieran decorar bien sea en un plato queda perfecto si no tienen de estas cositas que yo estoy reciclando en un plato también les va a quedar muy lindo y pues en este caso yo saque estas imágenes de unas muñecas muñecas bien lindas que son como en estilo el vestuario como en estilo antiguo ustedes pueden si quieren también hacerlo con flores con animales con paisajes y de igual manera pues lo van a decorar entonces vamos a recortar solamente lo que es el cuadrito del dibujo este lado blanco lo quitamos como estas imágenes son imprimidas pues siempre van a salir así con ese con esta parte blanco y listo vamos a hacer lo mismo con este otro y listo primero y listo todas las imágenes pasaremos a pegarlas en el centro de estos pláticos que tengo acá de estas bandejitas plásticas entonces vamos a agregar el pegamento blanco pegamento escolar también perfecto y voy a agregar en el centro que sería donde va el dibujo calcularle más o menos y lo estaré pegando y con la mano lo vamos le vamos pasando para que quede bien pegadito y 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 en esta parte los civiles que quedan como espejitos vamos a colocar piedras de todas las que tenemos aquí en diferentes tonos voy a ir ubicando en el mismo sitio donde he colocado los recortes de cid y y y y y y así sucesivamente como tengo en esta parte vamos a rellenar todo el resto que nos hace falta ahí agregue las piedritas que les dije seguiremos en lo que nos hace falta del texturizador hasta que lo llenemos todo hemos terminado con el primer platico de colocar todo lo que son los cd y las piedras mire que tiene piedritas en color azul le puse corazoncitos en color fucsia florecitas de estas que hay por aquí corazoncitos rosita pálido fucsia mezclen los colores combinando con el vestido y si ustedes quieren conseguir la base para colocar en la mesa les va a quedar muy lindo o también pues colgado pero aún no hemos terminado nos falta mucho entonces vamos a seguir con este otro y lo que vamos a hacer en este es el mismo paso que hicimos en este vamos a rellenar con texturizador y empezar a aplicar las piedras a 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 ahora pasaremos a decorar lo que son las fotos y por aquí tengo todo lo que les había mencionado el tul este tul en color gris y yo lo que quiero hacer es colocarle una parte aquí porque la foto tiene un tul en color negro y yo lo voy a colocar ahí y de eso se trata de ir decorando la foto la imagen que pongamos según lo que tenga así mismo vamos colocando tul en esta otra por ejemplo acá tiene un moño y yo tengo aquí la cinta con la que le voy a hacer ese moñito que es esta y se lo voy a pegar aquí también estaré colocando flores porque aquí las tiene y son estas que yo tengo por acá para esto vamos a utilizar la silicona caliente voy a acomodarlo aquí a ver de qué manera lo pego no Y ya he puesto el tubo, acá lo pueden apreciar así de lado, ahora tengo unas plumas, un color negro, voy a buscar las más pequeñas que tengamos, las vamos a ubicar. Y ya he puesto el tubo, acá lo pueden apreciar, así de lado, voy a buscar las más pequeñas que las más pequeñas que tenemos. Y ya he puesto el tubo, acá lo voy a buscar, así de lado, voy a buscar las más pequeñas que tenemos. Y ya he puesto el tubo, acá lo voy a usar. que es del mismo color del que le puse acá en la cabeza voy a tratar de rizarlo si ustedes quieren con puntada larga o simplemente yo lo voy a ir ubicando acá y lo voy pegando con la silicona y lo voy a ubicar en la parte de abajo de donde ella tiene su cintura y 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 amigos y así hemos llegado al final de esta manualidad con estos lindos platos decorativos espero que les haya gustado y no olvides suscribirse y dejarme su manito arriba y nos vemos en la próxima y 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